Aquí en Yucatán, en materia de seguridad pública, son muy buenos los resultados, tanto por la actuación responsable del pueblo de Yucatán, como del trabajo eficiente, perseverante, profesional del gobierno del estado, de los gobiernos municipales, muy especialmente por el buen gobierno que está realizando, que está llevando a cabo el gobernador Mauricio Vila.